...y sábado, a partir de juez 30 felicitaciones a estos dos monstruos de la música nacional argentina adelante. Tráeme otro whisky por favor. Tráeme otro whisky por favor. Largos puentes rotos entre el hoy y hasta el ayer. Varias fotos viejas y una vaga sensación de antigua felicidad. Adolescente. Busco magia, busco libertad. Magia en el silencio, libertad en la soledad. Con muchas palabras es más fácil disfrazar lo que uno siente. Miedo a la verdad, miedo a la muerte. Miedo a la verdad, miedo a la muerte. Miedo a la verdad, miedo a la muerte. Luz y sombra a un mismo atardecer. Viejas fantasías, fruto de la inmadurez. Voces, voces, voces que se han ido bajo la misma canción. Solo la emoción nos mantiene vivos. Viejas fantasías, fruto de la inmadurez. Increíble, la verdad.